Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, pues, nos encontramos esta tarde en Bloom Salón y Spa. En esta ocasión, pues, tenemos a nuestra amiga Nancy Payán. Nancy, muy buenas tardes. Gracias por recibirnos aquí en Bloom. Hola, buenas tardes. Hola, Orre. Nancy, bueno, platícanos qué es Bloom para la gente que todavía no lo conoce. Ok, bueno, pues, es un salón spa, un salón spa porque realizamos pedicure, manicure, hacemos microblading, todos los servicios de belleza los encuentran aquí con nosotros. Realmente no, creo que sería mínimo el servicio que nos pudieran encontrar aquí con nosotros. Yo pudiera sintetizarlo en el paraíso, en la tierra para las mujeres. Sí, la verdad es que sí. Tal cual. Es un lugar donde puedes llegar a sentir esa placidez, esa paz que en ocasiones no tenemos en otro punto, bueno, aquí en Bloom que lo dan. Porque realmente el servicio, la calidad, todo, todo es de excelentísima calidad y eso, pues, nos ayuda mucho para las mujeres que venimos desde ponerte unas uñas, desde ponerte unas pestañas, el microblending y, bueno, infinidad de servicios que tienen aquí en Bloom. Pero en esta ocasión, si vamos a platicar de algo muy controversial, polémico, muy de moda que está actualmente, que es el Botox. A ver, platícanos qué es el Botox. Híjole, es un tema de verdad que me encanta. Nosotros cuando tenemos personitas que vienen a pedirnos información sobre el Botox, pues, tienen muchísimas dudas, muchísimas, y ha creado muchas dudas, incertidumbre. Este, la gente, las mujeres y hombres también, la verdad, se animan y a veces, este, por mala información, pues, dejan el tema por la paz. Pero la verdad es que en cuestión de medicina estética, yo creo que es lo más padrísimo que hay, lo más seguro. Realmente el Botox no es en sí, no se llama Botox, es toxina botulínica. De hecho, se le llama Botox porque fue de las primeras marcas que salieron y ya se quedó Botox, 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 y como que a la gente se le facilita más. Pero la verdad es que la toxina en sí tiene muchas marcas. Ha hecho Min, Haena Bota, infinidades de marcas. Y muchas son muy, la verdad es que la mayoría han salido de muy buena calidad. O sea, realmente no hay una marca que yo te pueda decir, ay, no, esta, no te la recomiendo. Cada marca tiene sus mejoras o sus tiempos de vida. Hay marcas que, por ejemplo, para quienes las aplican, tienen un tiempo de vida de 24 horas. Y hay marcas que tienen hasta 3, 8 meses para aplicarlas. O sea, y hay unas también que tienen un poquito más de fijación que otras. Por ejemplo, la marca Xiaomi es un poquito más ligerita y a lo mejor puede durarte un poquito menos. Da unos efectos más naturales, más relajados. Y muchos, según, verdad, lo que tu cliente quiere, pues es la marca que utilizas. Pero realmente todas las marcas en sí son buenas, solo que hay marcas, verdad, que tienen diferentes efectos y diferente manera de presentación. Por ejemplo, ¿dónde se puede aplicar el Botox? Fíjate que padrísimo el Botox porque la gente tiene miedo a la aplicación, pero realmente el Botox inició en lo que fue la medicina normal, en patologías de migraña, en pacientes con problemas de vista, en pacientes con dolores musculares. O sea, se empezó a utilizar en sí para otro tipo de patologías y los médicos empezaron a ver como que, ay, qué bonitos mis clientes andan muy estiraditos. Y entonces fue cuando brincó la medicina estética, pero en realidad, o sea, la toxina viene más atrás el Botox. Entonces, la puedes aplicar realmente lo que es en el rostro y lo que es en medicina estética, la parte frontal de tu cara, el entrecejo, las patitas de gallo, que son las más molestas. Esta arrugadita aquí, el nariz, cuando nos enojamos, que todos nos enojamos, se va formando y formando y formando. A ver, cuando sonríes, ¿no? Sí, a ver, cuando sonríes. Cuando estás a carcajada abierta, también hay el naso genano, no, fíjate que ahí sí yo no lo recomiendo mucho. Puedes poner aquí como que un puntito en la parte de la nariz para levantar un poquito de esta parte de aquí para que no se caiga. En esta parte de aquí de la nariz, realmente esta parte de aquí, mucha gente llega y dice, quiero Botox, quiero relleno. No, este, el Botox no es relleno. El Botox lo que hace es paralizar el músculo, sí, para que esa piel que ya se quebró, porque se quiebra con el paso del tiempo, con lo mucho que gesticulamos. Y la verdad es que hay gente que somos más sonrientes que otras y entonces la gente que es muy seria, ¿verdad? Pues tiene su cara mejor maldita, pero realmente los que somos enojones o a veces muy sonrientes, tenemos muy, muy marcado las patitas de gallo, digo, el entrecejo. ¿También tiene que ver el tono de piel o eso no afecta mucho? Las personas buenas son más dadas a tener más, este, arruguitas. La verdad es que las personas modernas son muy beneficiadas en su color de piel, pero sí, este, sí tienen a tener, este, sus marquitas. Yo les recomiendo mucho que a una buena edad, ¿no? 25 años, 30 años, y si son de piel seca, son, este, digo, de mucha gesticulación, pueden empezar a usar el Botox para evitar precisamente ese tipo de quiebres en la piel, que se vuelven realmente muy desagradables cuando tienen la zanja aquí muy marcada, este, son, el Botox es padrísimo, no tienes, este, no te cambia tus facciones, también lo pueden usar en esa parte de aquí, en lo que le llamamos el empedrado aquí, hay gente que corruga mucho esto de aquí, entonces con el Botox la verdad es que es padrísimo. Ya, ya, ya me puse a ver qué partes del cuerpo, de la cara, o lo regular es la cara, nada más. Sí, o sea, lo que es en medicina estética, sí, en la cara, para esta parte de aquí, para definir un poquito más tu mandíbula, también se puede utilizar. ¿Y cuánto dura? Por ejemplo, ¿te haces una aplicación cada mes, cada 15 días, cada 6 meses? No, el Botox precisamente era lo que te platicaba en cuestión, te platicaba ahorita anteriormente, del tiempo de duración, en esos tiempos ya la verdad es que no hay ninguna marca, o sea, es mentira si les dicen que les va a durar 8 meses, un año, no. ¿Te puede durar 4 meses? Es así como que yo siento que es el tiempo máximo que está durando una aplicación de Botox. ¿Por qué? Con muchas restricciones, ¿no? Con muchas, este, teniendo todos los cuidados, este, que no te la pasas en la playa bronceándote o asoleándote, este, haciendo todos tus cuidados súper bien. Yo creo que 4 meses es el tiempo que, que te puede garantizar un médico que te pueda durar, este, el Botox. Y bueno, por ejemplo, yo he escuchado que el Baby Botox y que el Botox, o sea, ¿son dos cosas completamente diferentes o en la misma o, o de qué estamos hablando? Sí hay diferencia, este, el Botox son cantidades más grandes, estamos hablando, este, de 2 unidades, 3 unidades, y en el Baby Botox y también la profundidad en la que la pones. El Baby Botox es como que para una apariencia más relajada, más juvenil, para las personas que tienen cierto, que apenas empiezan a aparecer las pequeñas líneas de expresión. ¿Dónde dicen los 25 que ya se pueden empezar? Sí, ajá, que podemos empezar a poner, este, Baby Botox. Y digo, las aplicaciones son más ligeras, la verdad, la penetración es más sutil. También, el Baby Botox es maravilloso, la verdad, yo se los recomiendo mucho a las personas que apenas empiezan a tener problemitas con sus patitas de gallo. Y bueno, por ejemplo, las personas que tenemos 40 o más, ¿podemos empezar con el Baby Botox o bien lo tenemos que, este, nos vamos directos al Botox? No, sí, sí puedes empezar con el Baby Botox, claro que sí. De hecho, hay muchísimas mujeres que prefieren el Baby Botox siempre, o sea, que quieren tener esa apariencia, poder seguir gesticulando. El Botox en sí te quita toda la movilidad, por ejemplo, en el área frontal, ya no puedes levantar las cejitas, nada. No se te quitan tus facciones, sigues siendo tú, simplemente dejas de tener movilidad en tus cejitas. Pero, si quieres un Baby Botox, puede ayudarte muchísimo sin que tengas que perder esa movilidad. Entonces, o sea, claro que sí, hay muchas personas que prefieren el Baby Botox siempre. Así que, adelante, o sea, perfectamente bien puede ser. Entonces, no hay alguna deformación, o sea, no es cierto que cuando ves a alguna persona que cambió exageradamente, no es Botox. O sea, ahí es otra cosa la que se hizo. Ya estamos hablando a lo mejor de rellenos, el relleno puede cambiar un poquito tus facciones. Y, por ejemplo, en el caso del Botox, la deformidad que pudiera haber, pudiera suceder por una mala aplicación. La tosis, que viene siendo como la caída, pudiera ocasionarse, por ejemplo, en esta parte de aquí, tenemos un nervio. Hay quienes lo utilizan para levantar un poquito aquí el labio. Y, si se va muy profundo, puede dañar ese músculo, hacer que se caiga un pedacito del labio. En lugar de ayudar, vino a afectar completamente. O, por ejemplo, en el párpado. En el caso de las cejitas, por ejemplo, a veces que les cae una cejita más arriba que otra. Ahí no hay ningún problema, porque se pone otra una más arribita y las puedes emparejar. De hecho, después de la aplicación, a los 15 días, entre 10 y 15 días, regresas al retoque. ¿Para qué es el retoque? Para ver cómo quedó. O sea, ya tú puedes valorar y decir, bueno, desde aquí le faltó un poquito. Realmente es difícil poder decir, quedó perfecto. Muchos quedan perfectos. Pero tú realmente, a veces hay gente que tiene un músculo muy fuerte. Hay gente que gesticula mucho, mucho. Y los músculos de la cara son como alguien que va al gimnasio. O sea, se vuelven fuertes. Entonces, realmente la toxina no a todos hace el mismo efecto. Hay mujeres que hemos visto que los labios los tienen muy gruesos. ¿Eso también es Botox? No, eso es relleno con ácido hialurónico. O sea, nada que ver. El Botox no es relleno. Y muchas personas piensan eso. O sea, que es relleno. Y a nosotros nos causa mucha gracia pensar en eso. Yo antes me imaginaba que cuando decíamos que el Botox yo era una jeringa como tipo agua o con un líquido ese. Y me agarrabas para ponerte así. Quiero alisar esto, quiero alisar lo otro y quiero alisar aquello. Bueno, yo pensé que era un líquido, que era algo que agarraba la jeringuita y te ponías así por toda la cara. No. Y la gente tiene muy mala información respecto a eso. A veces llegan y dicen, quiero Botox en los labios, quiero Botox. Y entonces, ¿por qué no, señora? O sea, no, no vas para ahí. De hecho, te he comentado ahorita que, por ejemplo, cuando llega a haber algún daño de alguna caída, ahorita es padrísimo. O sea, es bien inofensivo hasta cierto punto porque el Botox mal colocado no pasa. Primero, de que en tres meses se va a ir y tú vuelves a la normalidad. No hay ningún daño en el tejido que no puedas regenerar. Entonces, eso es padrísimo. O sea, sin miedo al éxito. O sea, se me van a poner que se va a poner los botones. Y ahorita hay medicamentos que les ayudan realmente a deshacer la toxina. Y aparte de eso, la radiofrecuencia es padrísimo porque te deshace, o sea, todo en cuestión de problemas estéticos con radiofrecuencia. Bueno, tenemos la posibilidad. Para hacer un tipo de resumen, el Botox no es más que la toxina botulínica. Es de alguna manera muy natural el podérselo aplicar. Tiene efectos secundarios. Por ejemplo, yo puedo dejar de comer, de tomar, de fumar, o qué puedo hacer o qué no puedo hacer. Bueno, antes de la aplicación, nosotros les recomendamos, ¿verdad?, que eviten el alcohol, el cigarro, la cafeína. Y esto no es porque vaya a afectar a la aplicación del Botox, que el efecto del Botox no vaya a ser adecuado en tu organismo, sino para evitar estéticamente, ¿verdad?, que no haya moletoncitos, inflamaciones, que realmente ese tipo de alimentos nos ocasiona a veces esos problemitas. Pero de ahí en más, no tenemos problemas para que se preparen para una aplicación de Botox. De hecho, después de la aplicación, son cuatro horas solamente, ¿verdad?, que les recomendamos de no cargar cosas pesadas, de no irse a acostar a dormir, de mantenerse derechitos, acostados. De hecho, al acostar a dormir no es porque no se duerman, sino para que el Botox agarre bien en el tejido, en el músculo, y no emigre a otra zona. Pero de ahí en más... Pero que se queden en almohadas. Sí, ajá, sí, porque se quedan dormidas y ya el Botox en micro. Entonces, es más bien fuerte, pero no... Todo esto paralizado porque de que haces... No, 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 eso sí, de hecho, nos da mucha gracia porque... O sea, puedo dormir sentada y nos da mucha gracia. Mejor no se duerma, o sea, que se despierta. Son cuatro horitas, así que si se van a poner Botox, pónganse Botox tempranito, por favor. Y antes de ir al gimnasio, porque muchas dicen, es que ir al gimnasio, pues no, uno puede ir al gimnasio ya, este... Hoy por hoy no. ¿Por qué? Porque cuando se agachan al gimnasio, levantan cosas pesadas, hacen fuerza, el músculo se mueve, y hace que el Botox pueda tener alguna movilidad. Pero de ahí en más, no es solo eso. Y alguna persona que tenga la intención de aplicarse la toxina botulínica, que tenga la intención de decir, ¿dónde me hace falta? Porque sí, o sea, las mujeres somos de que... Oye, yo la requiero, yo la necesito. Bueno, pues sí va a haber. Pueden asesorarse aquí con nuestra amiga Nancy Payana. Claro que sí. De Bloom, para que ella les pueda, pues, dar una recomendación al respecto de este caso que es el Botox. Nosotros, pues, lamentablemente el tiempo es muy corto. Sí. Esperamos haber resuelto todas estas dudas, inquietudes, pero de todos modos les digo, aquí en Bloom, que nos recuerden la dirección, Nancy, por favor. Estamos ubicados en Avenida Nuestra Gente, y como es Morín, a un ladito del Colegio La Roca, aquí nos encontramos y con todo gusto, y en el Face, así nos encuentran Bloom Salón Spa Delicias, porque tenemos otra sucursal en Camargo, entonces a veces desaparece también Camargo, que igual nuestros clientes de Camargo, donde hueste. Usted sabe, si quiere viajar la hora, hay que estar aquí. Adelante, igual, sí, pero estamos a la orden aquí, con mucho gusto. Perfecto. Muchísimas gracias.